Con el despeluñe Que quiero hacer una revelación El pasado viernes Agradezco Lidl Que tomara ese tiempo para compartir conmigo La celebración de mi cumpleaños Luna y Casa Llena, gama de felicidad Durisimo Gracias a toda la gente que me felicitó La gente que me regaló Todavía están llegando, regalo gracias a Dios Esa muestra de cariño Material y no material Yo voy a revelar algo Y es que a la salida del Hard Rock local Se armó un juidero con el líder Un juidero La gente vuelta loca A mi me pedían una foto, al líder le pedían 300 fotos Eso es para que vean el alcance Que tiene Este personaje De DJ Topo, una figura Querida en el país Respetada, que de paso Ese grupo de personas que estaban pidiéndole fotos Yo le pagué Esa es la revelación Se la revelación Para que él se sintiera importante Que es más Se sintiera importante Líder Y ellos me dieron la mitad Le pasé de 500 pesos a la gente Y ellos me dieron la mitad Él le juraba a Dios que él estaba pegado Y fue que yo pagué Dale duro la vergüenza que tú pasaste antes de mí Tú no puedes conmigo, loco, mano ¿Cómo así? ¿Pasó una vergüenza? Claro, pasó una vergüenza Porque él anunció que iba para allá Cuando yo anuncié Que yo iba para allá Nunca Y posejándole al nene Que lo pagué Y el nene ignorándolo Él estaba besando Al nene Eso sí yo no lo hago Eso sí yo no lo hago Y él no lo saludó A nada Ahora, te voy a dar un consejo Un lote carajita de 12 años en nuestra mesa Eso yo no soy rico Que ahí me gustan mis mujeres Es barriales Dice que mueve blanca Una carajita Cabeza que sudaba Y se le sentía el vagina No, 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 no Me gusta el coro de mujeres maduras Cuando tú me invitas un coro Que hayan mujeres Que tú digas Vámonos para Boca Chica Sí, señor Bueno, hay mujeres Que igual que tú Que te diste Se fueron a acotar Tú y yo que irme Para Euphoria Para Vaina ¿Habías mujeres en tu mesa? En la mesa mía En la de él no Porque en la de él nunca hay nada ¿Tú entiendes? Pero que fue Dice que yo Washington Dice que invitada Dice que yo Washington Mujeres que ni Brasil Le usan A mí no me jame con eso Tú estás loco Y cuando tú También lo cito Muy bien el ambiente Pero dime Dice que mueve blanca Es el que ve Mujeres blanca Es el que no da duro El que el tibre Que no le gusta el sexo Las mujeres no emborrachan Háblame a mí de romo De whisky Que eso es lo que me pone A sumar Está multiplicado Y todo me da cabaña Al final ¿Tú entiendes? Se durmió temprano 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 se durmió ¿No será porque Tiene que trabajar Evitar? Que va a trabajar Las 24 horas Los 7 días 24 7 Entonces tiene que dedicarse Tiempo Tiene que dedicarse Tiempo a su cuerpo Tengo muchas quejas ¿Tú entiendes? Tengo muchas quejas ¿Quién me han tirado? ¿Quién me han tirado? ¿Quién de quien? ¿Diablo? Me lo ensucí ¿Qué fue? ¿Tú me entiendes? Tengo quejas Señor A mission of We Don't Waste Is recovering Unused food And distributing To those people Who are less fortunate Esta es una organización que creo que... Tiene que pagar a mí y me lo dan todo gratis. Tú ni sabías nada. Si tú hubieses hablado conmigo, a mí me dan eso gratis. Ey, ni sabía dónde tú estabas. Pa' que lo sé. ¿De qué onda queda eso? Oye, en Blue Mall. ¿Quién pagó en la cuenta, líder? El F que me invitó, el que tiene que pagar. ¿Cómo va a ser el cumpleaños? ¿El cumpleaños? ¿El cumpleaños era? Oye, cuando los pájaros los llaman, nada más los pájaros. Es casi impuesto a no pagar ese día. Así mismo, entonces ya celulares. ¿Y el cumpleaños de que más bebías? No, yo no, yo bebí fue Chivas. Mira, muy blanca para él y su corita de guaritique que tiene ahí al lado. Y oculto. Hubo uno que me picó un muere. Cuidado, si me beso. Felicidades al artista KD Iwan, que es el artista de nuestra empresa. El cual cogió un millón de views, su reciente tema. ¿Cuánto te están dando? El cuyo... Pegado, cuyo tema no se le ha invertido un dólar. ¿Eh? Vean acá, mi hermano, ese mi celular le hace lo que quiera con mi celular. Vean acá. Eso es a los otros. Nosotros no somos de otra franquicia. Un millón de views sin invertirle un solo dólar a ese tema. ¿Eh? Durísimo. El cual, el feature está hecho. El feature está hecho. El cual sale este viernes, pero lamentablemente creo que no va a poder salir ese tema. Porque lamentablemente yo no puedo aceptar. Que es gente que no ha aportado nada a lo que ese tema quieran coger tema para ellos. Yo con mucha lástima y pena lo digo. He tenido problemas con reti tuyo. En el tema de KD Iwan, ¿cuánto te están dando? Se montó Rochi RD y Bullying 47. Ellos lo hacen. Ellos lo hacen porque son amigos míos. ¿Quién le habla? Siempre dije que ese tema yo le iba a hacer colaboración hasta que me explotara. ¿Cuándo un tema explota? Cuando ya llega, sin tú invertirle ni uno, que el tema se mete solo un millón de views. No hay que decir que un millón de un día para otro. A veces ustedes saben que eso es mafiado. Que voy a hablar de eso en breve. ¿Tú entiendes? Voy a hablar de eso en breve. Entonces, tengo un tranque porque a mí se me importa que ese tema pueda salir por el canal de Rochi o por el de Bullying. Está bien. ¿Tú entiendes? Ahora, el que yo me diga que él es el que tiene que destruirlo, como que ese tema es de él. Yo no estoy de acuerdo. Creo que las figuras se respetan. Crees una falta de respeto hacia mi persona. Porque no estamos hablando de un tema que es nuevo. Digo un tema que es nuevo. No creo que él nació en un estudio. Ese tema, el dueño es KD Iwan arreglista y todo es de él. Entonces, él es con su empresa que tiene que destruir su tema, porque su tema es de él. ¿En base a qué le dicen que debe hacer? Él dice que no, que hay dos artistas de Tucano, que la empresa, que se yo, y que por ende, el tema es de nosotros y tenemos que tirarlo nosotros. Que el máster va a ser tuyo, pero nosotros lo vamos a administrar. Es que es tuyo, tú no tienes que administrar lo de nosotros porque eso no es tuyo. Si se hizo un favor de los artistas que son amigos míos y se montaron los dos con mi artista, yo creo que nosotros lo que tenemos que dar es lo que dice la ley, que hay que darle un por ciento. ¿Tú entiendes? Normal, lo que le toca. Ahora, el de los negociantes, hablen. No, yo estoy cansado de hablar y me dicen lo mismo, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo no voy a dejar de un tema, porque el de tuyo, ese tema tiene un millón de views solo, sin invertirle ni un peso. Entonces, tú no puedes hacerte dueño de algo que no es tuyo, de algo que no es tuyo. Yo no entiendo cómo estos negocios de estos artistas que dicen que fulano, un ejemplo, porque no he hablado ni con Bolí, ni con Rochi sobre ese tema, porque no voy a hablar. Ahora, después de este de Perú, Ñis, si yo están de acuerdo, que no me llamen ni me escriben, ¿eh? Que yo lo que voy a hacer es que hago el video y lo tiro solo, normal. Ahora, yo creo que le va a gustar el de tuyo, porque el de tuyo no es dueño de ese tema, porque yo le voy a dedicarle al ministro y de que lo dé. Porque aquí lo que hay es una mafia de gente que te están haciendo rico con los sudores de los artistas, que no invierten en una canción y ellos quieren vender cosas, porque son de que la disquera, entre comillas, y a veces el artista ni tiene acceso al fruto que deja una canción. Ellos dan lo que ellos quieran al final al artista. Usted faturó 20 dólares, eso son lo de usted, pero no le enseñan cuánto faturó ni cómo se ven, ¿eh? Y creo que es una falta de respeto. Además, un sueño de un nuevo talento que logró, aunque sea su canción, si lo vamos a ayudar, vamos a ayudarlo de corazón. ¿Por qué le tenemos que quitar la canción y venderla yo? Porque yo tengo dos artistas que están súper pegados. No, ellos se montaron ahí porque me hicieron el favor a mí de montarse. ¿Tú entiendes? Entonces es una falta de ética. Es una falta de ética. Por eso yo no corro con gente sin vergüenza, que quieran robárselo del otro. Porque cuando tú me dices a mí que eso es mío y yo lo voy a distribuir, yo te voy a pagar a ti, usted no me tiene que pagar a mí porque usted no es dueño de ese tema. ¿Usted invirtió en video? ¿Usted ha invertido en eso? ¿Por qué usted cree que es dueño? Tú te pones tus roches y bullying al diablo, restituyo. Los tres se ponen al diablo, para que lo sepan. Váyanse al diablo, los tres. Voy a montar fefita a la grande ahí y le voy a tirar el tema, entonces. Y ya, eso lo hace porque es un abuso, es un atropello. ¿Y cuál es la vaina? ¿Cuál es la demagogia? Que hay que hacer lo que tú digas, restituyo. ¿Quién eres tú, restituyo? Que hay que hacer lo que tú digas. Yo no te pongo en tu cuchillo donde te vea a ti. Ladrón, es lo que tú digas.